Música 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 ¡Ay, qué grande es que no te sientes! ¡Ay, yo te cuento tu miedo! ¡Que me van a esperar lo que te quedara pero la vez que me estás a comer ¡Mesas son las malas, las malas, las que te vayas! ¡En mi amor, sí! ¡En mi amor, sí! A su favor, yo no te guardaré, yo no te guardaré, yo no te guardaré.